Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina